Amigas, amigos, pues tremendo, tremendo fue el agarrón que se dio en la comisión permanente. Kenia López Rabadán, fiel a su estilo, la senadora trató de sacar raja política de que los desaparecidos, como si no hubiese en este país tantos desaparecidos durante tanto tiempo. Bueno, pues resulta que empezó a hablar que no, que no le hacen caso, que que los datos del presidente, que eso no son bueno, lo de siempre, porque esa es la forma de operar del PRIAN en la comisión permanente, desde luego. Y ahí se topó con varios legisladores, Reginaldo Sandoval, que dijo, Calderón es su papá. Luego, Cecilia Márquez le respondió porque hizo alusión a ella, y luego también salió el diputado Hamlet Almaguer, bueno, la responsabilidad de todo esto que es la seguridad, no solamente es del titular del Ejecutivo, existe un pacto federal, hay una responsabilidad, y es cierto, esto de la campaña, son campañas políticas, es cierto, pero Kenia López Rabadán, creo que sí, lucidita como siempre, pensó que se iba a ir en blanco y no bueno. Usted tiene que ver todo lo que pasó, se puso sabroso el agarrón, el atorón que le dieron a la senadora López Rabadán, pues fue de antología, pero qué fue lo que sucedió, bueno, pues ahí empezó a, empezó todo, y luego después tuvo que aguantar. Cheque usted cómo se dio esta situación, mire, aquí se la tengo. Han trabajado por los desaparecidos, mienten. Esta cifra de cuarenta y cuatro mil noventa desaparecidos, ¿saben de quién es? Es de gobernación. Es la cifra del gobierno. Es la cifra de la Comisión Nacional de Búsqueda. Por supuesto que no trabajan para encontrar a los desaparecidos porque tiran el dinero en una refinería que no refina y en un aeropuerto que no tiene vuelos. Por supuesto que no invierten recursos y por mucho talento que haya tenido Carla Quintana no puede hacer mucho si se lee en una revista nacional que el presidente de la república no está de acuerdo con ella. ¿Y saben por qué no está de acuerdo López Obrador? Si es que esa filtración de la revista es cierta, porque hay más de cuarenta y cuatro mil desaparecidos en su gobierno y eso López Obrador lo quiere manipular, quiere hacer un nuevo padrón de desaparecidos. Es un infame. Segundo, senadora Mónica, esto no es personal y yo la verdad es que la respeto, incluso si me permite decirle, la aprecio. Pero la realidad es que a la comisión, a la primera comisión, se recibieron, se turnaron veintiséis temas en materia de desaparición forzada. Veintiséis. ¿Saben cuántos dictaminó la presidenta y la comisión? Cero. Cero puntos de acuerdo. Por eso es que las personas están desapareciendo, porque en Morena no quieren aceptar la realidad. Y tercero y concluyo, presidenta. Diputado Reginaldo, mire, yo sé que usted hoy vio la mañanera y escuchó que López Obrador dijo que tienen un gobierno paritario. La verdad es que miente. Usted lo acaba de repetir aquí y es una mentira. Yo sé que usted lo oye y le cree porque todas las mentiras de los Obradores ustedes se las creen. Pero solamente hay ocho mujeres y diez hombres. Eso no es paritario. Bueno, en otros gobiernos nunca tomaron en cuenta a las mujeres. Y el de Calderón no es la excepción. Esa fue la intervención de Kenia López Rabadán, que estaba desatada, lucidita, y dijo Reginaldo, retocó su turno, y así fue el comentario del diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, que también está, mire usted. de este país. La visión que declaró la guerra y se fue a matar gente, a ser como gobierno. Y nació con Calderón, es su papá de ustedes. Y ese señor puso a García Luna como secretario de Seguridad Pública. Es el que cuidaba y defendía un cárter. Y ahí viene el problema de la violencia y de la delincuencia organizada y una serie de cosas. Y el tema que está proponiendo o que está ejecutando nuestro gobierno es enfrentar la paz contra la violencia, no la violencia contra la violencia. Y les recuerdo la frase correcta, es abrazos, no balazos, pero no cruzado de brazos. Miren, ustedes, lo que está proponiendo para arreglar el tema del censo que tú traes equivocadamente, que nadie sabe, el censo es lo que se requiere depurar el censo, porque muchas, escúchame, escúchame, muchas personas declaradas desaparecidas, aparecen y no se reportan que ya están, que están vivas. Primero. Y segundo, han hecho un negocio, un negocio enorme, las organizaciones, porque también hay mucha simulación como la de ustedes. Segundo, luego el tema del INAI. Oye, el tema del INAI es un área donde ustedes, los conservadores todavía la quieren. Y la Suprema Corte, la Suprema Corte, ya les dije, no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la Suprema Corte de la corrupción y de la oligarquía, y es el único reducto conservador que les queda, y ahí es donde están yéndose ustedes a que les resuelva. Ahora resulta que con cuatro puede sesionar el INAI. Al rato va a decir la Corte que con 20 sesione aquí la Cámara de Diputados, que con 30 sesione en el Senado. No. Luego, otro dato más, otro dato más. Miren el tema del presupuesto, porque es importante que se sepa. En el 2018, el presupuesto que se dedicaba para encontrar personas desaparecidas era de 6 millones 823 mil. No tienen vergüenza. En este momento se se usan 1.234 millones. Creció 16 mil por ciento. Luego, la crisis, la crisis forense, la crisis forense, pues no es de ahora. La crisis forense la traemos desde Concalderón o quizás más atrás. Ese es un problema porque ustedes ni siquiera empadronaban a las personas desaparecidas, ni siquiera atendían. Y ahora se dedican todos los días por la mañana una sesión, una reunión de seguridad pública a nivel nacional y una en cada estado. Ah, porque estamos atendiendo el problema que ustedes generaron, que ustedes provocaron con Calderón y con el sinvergüenza de García Luna. Y acá vienen a hacerse las víctimas, a querer sacar provecho de las víctimas, a victimizar. Por eso van a aprobar este punto de acuerdo. Pues no hagan eso, no ridiculicen a las personas, no usen para su avance político que están perdidos. No tienen forma. Aquí a quien ya hasta perdió su candidato, aquí ya lo pagaron. Este Eques Gonzalo no no les deja que mande. Si no rescatan al PAN y al PRI, al PRD, Eques Gonzalo les van a imponer a Xochitl, no tengo ninguna duda. Muchas gracias. Bueno, así calientitos los ánimos y luego permítame, Cecilia Márquez, también diputada por Morena, les recordó que con los seres humanos no se comercia. Así se los dijo. Garmin, soy capaz de pedir disculpas por no haber utilizado palabras adecuadas, pero hay gobiernos asesinos que todavía aún no piden disculpas por niños, por madres y por cientos de desaparecidos que ustedes asesinaron con un programa de rápido y furioso, porque son necrófilos de la política, porque viven a costillas de las tragedias y porque son capaces de mostrar solidaridad con quienes tienen de verdad este dolor. Yo envío un abrazo, un abrazo de madre, un abrazo sentido desde mi corazón, un abrazo a aquellos que tienen a un ser desaparecido, aquellos que están sufriendo ese dolor inenarrable y que no merecieran estar padeciendo ninguna familia en ninguna parte del mundo. Un abrazo de verdad solidario y que ojalá pudiera yo emitir alguna palabra de consuelo a aquellos que no encuentran consuelo nunca, porque aunque encontraran el ser vivo o muerto, ese dolor y esa desesperación jamás se borra, porque es un horror que nunca a nadie se le debería de desear. Y no son números, se llama Roberto Carlos, se llama Diego Alberto, se llama Jaime Adolfo, se llama Dante, se llama Uriel, se llama María, se llama Rosario, se llama Claudia, se llama cientos de nombres que no deberíamos de olvidar y que ustedes no deberían de utilizar y sancionar, porque son verdaderas, falsas pleñaderas, arpías y gárgolas que olvidan que son seres humanos de los que están hablando y que no son números, no son números, son personas, son seres humanos. Por favor, tengan respeto ante el dolor, no vivan de la política y si nunca visitan su municipio, ¿cómo diablos va a saber lo que está pasando? Así se puso el tema, le digo que hay un hay una parte que no no ha quedado muy clara, lo puedo entender, lo puedo entender porque todo es en contra del gobierno federal, pero oiga, en los municipios hay presidentes municipales, en los estados también hay gobernadores que debieran conocer la problemática, esto lo dijo el diputado Jaime Talmaguer en esta parte de su intervención. A la derecha le gusta el federalismo solamente en un sentido económico, por eso conformaron la alianza federalista, pero se les olvida que el federalismo también implica que los gobernadores de los estados tienen una responsabilidad en la garantía de la seguridad dentro de sus entidades federativas. Yo estoy consciente que existe un problema grave, muy grave en el estado de Jalisco y muy doloroso. son cerca de 15 mil desaparecidas y desaparecidos en lo que va de este sexenio. El sexenio a nivel estatal está empatado con el sexenio a nivel federal, es decir, en 2024 se renovará la gubernatura del estado de Jalisco y esa herencia es atribuible en primer término a quienes deben de garantizar la seguridad dentro del estado de Jalisco. En el inicio de este sexenio tanto el gobernador como los alcaldes manifestaron que ellos también eran responsables del trabajo en esta materia de seguridad. No vamos a hablar aquí en términos políticos sino en términos constitucionales y jurídicos. Para toda crisis hay una salida constitucional y la del estado de Jalisco es la siguiente. Son facultades exclusivas del senado de la república declarar, fracción cuarta, cuando haya desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado que es llegado el momento de nombrarle un gobernador provisional quien convocará elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado. El nombramiento de gobernador será por el senado a propuesta interna del presidente de la república con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes y en los recesos por la comisión permanente conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiera. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los estados no prevean el caso. Ha llegado el momento de valorar la declaratoria de desaparición de poderes en el estado de Jalisco. Muchas gracias. Gracias. Bueno, así se puso de calientita esta sesión de la comisión permanente donde sesionan obviamente diputadas, diputados, senadoras y senadores. Los atorones están en la orden del día, es tiempo político, es tiempo de grilla, es tiempo donde Kenia López Rabadán quiere sacar raja, quiere llevar a Guasumolino. Afortunadamente tenemos muy buena representación en la comisión permanente tanto del Partido del Trabajo como de Morena. Sesión, sí, bastante amplia y bastantes discusiones, pero esta no se la podía usted perder. Ya después se quedó Kenia López Rabadán como que muy calmadita, muy calmadita, le dieron su medicina. Y no estaba en Oroña, fueron otros. Como siempre, excelentes legisladores.